¿Qué es lo que pasa con esto que estamos haciendo tú y yo? Cuando tú das testimonio de ti, de cómo ha sido tu vida, y cómo ciertas circunstancias te han fortalecido, y tú se lo cuentas a otro, como pasa en el Ministerio de Magus, que echamos cuenta de lo que nos pasa a nosotros, y cómo sentamos a Papá Dios cerquita, dices, coño, pero ella no es monja, pero no es sacerdote, y sientas a Papá Dios cerca, ah, coño, yo quiero ser como ella, y te acercas, porque empiezas a abrir tu corazón, igual pasa en estas cartulias, estamos contando, estamos siendo transparentes, estoy contando mi vida aquí, en secreto, a ti nada más, no, entonces... Más nadie. Entonces empieza a sentir la persona contigo, y dicen, wow, qué bonito, ella también ha pasado trabajo, ella también ha tenido sus éxitos, y compartimos esta energía, y compartimos el mundo de la posibilidad, cada quien, dentro de su espectro, ve que es posible, y es posible vivir en alegría, y es posible avanzar, y es posible sembrar en otros esperanza, y es posible sembrar en otros amor y cariño, que al final es lo que es nuevo, porque este tema de la venezolanidad, a mí me mueve mucho, porque va más allá del roraio, va más allá de los llanos, es una forma de vivir, es una forma de amar, es una forma de enfrentarte al mundo, entonces a mí no me gusta, esa más de esa opinión, que hay pobrecita también, eso la está pasando a un hombre, no, no es verdad, es verdad que hay... pobrecita, todavía, todavía está ahí, no, no, porque cada quien, estamos todos trabajando, para un mundo mejor, que es en Venezuela, en España, en Alemania, en Bélgica, en Rusia, en Ucrania, o sea, imagínate tú, las cosas que están pasando, y lo que está pasando, las cosas que no nos gustan, es falta de amor, y en la medida que vamos haciendo nuestras cosas, o sea, no hace falta ser un famoso, para darte a conocer, con que tú, este impacto es al que tienes al lado, es suficiente, pregonar con el ejemplo, y desde la humildad, o sea, no es que no, porque yo no, no, sigo haciendo las cosas bonitas, con amor, es la única manera, para llaner, y es lo que he visto, y lo que he aprendido, a través de todo este tiempo, mira, en la pandemia, hice, mira, hice cursos, me metí en un club, que se llama Bellas y Millonarias, ¡oh! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! A mí me conocí una muchacha, increíble, que también, mira, a través de las finanzas, y después me metí en un curso de finanzas, dictadas por Dios, es de este muchacho, que me pareció por ahí, sí, hay muchas cosas, que están en la vida, que te dicen, cómo administrar un negocio, este, y, también viví experiencias fuertes, de familiares, que estaban, este, enfermitos, unos partieron, y otros sobrevivieron, y entonces también sentí esa conexión profunda, con muchas personas que orábamos juntos, también sentí, que me leí un libro increíble, que se llama, Orar en el tiempo olvidado, que habla, que nos paremos, en la gratitud, y sentir, que lo que estamos, a ver, vamos a hacerlo gráfico, señor, por favor, necesito, que me sanes, que, tengo gripe, y sáname señor, no, gracias señor, porque estoy sana, que ya no tengo gripe, ya estás haciendo, todo eso, y así, para mí, y para las personas, que nos rodean, en mi caso, y estoy muy feliz, de poder estar aquí contándote, eso, eso me encanta, poder tener la oportunidad, de contártelo a ti, así tengamos, cinco, diez, cuatrocientas personas de audiencia, eso va, ir avanzando, ves, entonces yo le agradezco, bueno, te agradezco infinitamente, esto del acento venezolano, me encanta, o sea, me encanta, y estoy agradecida a Marta, que me postuló, y del trabajo que estamos haciendo, mira, yo también corro maratones, esa es la cantidad de gente que me acompaña en mi carrera, hay tanta gente siendo tan bonita, eso lo sé, todo el mundo que envuelve, todo lo que envuelve el proceso de ser maratonista, es maravilloso, es maravilloso, entonces, estamos en un momento, donde, ser venezolano, es un regalo, tomar conciencia de esto, es lo que pasó el fin de semana con Karina La Voz, también, yo estuve allí, imagínate, son muchas cosas que estamos hablando, de tomar esa conciencia, de lo que eres, y de lo que vales, y que va más allá de una etiqueta, si eres venezolano o no eres venezolano, si estamos corridos o no estamos corridos, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. ¡Gracias!